Música Ellos son los Yaraditas Que tal fuerza, que tal fuerza para ellos Vamos adelante muchachos ¿Qué tal talento? ¿Qué tal fuerza? Música Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Danza satirica Danza urlana Vamos Charita Eso es el talento Zuliganchino Eso es el talento de nuestros jóvenes Nosotros como padres de familia Nos queda simplemente apoyarles Vamos muchachos El talento está en ustedes El futuro está en ustedes Sus padres Están muy orgullosos de tenerlos Hoy participando en este 191 aniversario En la independencia de nuestro querido Perú No, 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 no Maldaten a sus hijos Estos señoritos son bien Ahí es Hoy día tenemos el orgullo de poder deleitar Grandes representaciones Lindas representaciones de la danza Las tres danzas que les participaron hasta el momento es magnífico 99% de contundencia 99% de previsión de pasión Vamos Zuliganchinos Vamos Zuliganchinos Vamos Zuliganchinos ¿Qué tal fuerza? ¿Qué tal tal calencia? Vamos Zuliganchinos ¡Gracias! 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 Linta danza, linda participación de nuestros jóvenes unicanxinos. ¡Con fuerza, con prosa, con energía! Ahí están representándonos el día de hoy. Tenemos un cancho para el rato. ¡Vamos! Ahí están los señoritas, ahí están nuestros jóvenes talentos. ¡Uy, uy! Terminó mal este señorita. ¡Fuertes palmas para ellos, señores y señores! Ha sido la participación de nuestros jóvenes talentos unicanchinos. ¡Diana para ellos! ¡Diana para ellos!